El día de hoy se encontraba en una aventura muy difícil. Sorteo todo tipo de obstáculos. Finalmente, después de esta enorme y dura travesía, que tenía bastantes obstáculos, incluso los enemigos terminaban huyendo de él, llega a la isla de Nusconjet, donde Yoshi precisamente lo estaba esperando. Ahora, ¿qué aventura les espera después? Vamos a averiguarlo. Acompáñenos. ¡Gracias! ¡Alguien! ¡Gracias! No olviden suscribirse, darle like y compartir en sus redes sociales para tener más alcance. En fin, vámonos de regreso para continuar con la historia lineal, aquí a Moldeal, vamos a ver de qué trata esto ahora. Parece que es la tierra de los hombres Topo, mi geno está por morirse casi. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a Malo? ¿Cómo le va con la mega camiseta? Vamos a jugarlo, vamos a medio balancearlo así. Es algunos centímetros más tarde. Vamos a ver, ¿cómo se va? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo van a ver? Ahora ya están con el equipo diezmado. ¿Verdad? Bowser. Muchos de nuestras aliadas han huido. ¿Qué haremos? Solamente tenemos experiencia peleando contra Mario. Estos nuevos chicos son mucho para nosotros. ¡Cóllense todos ustedes! Soy el más grande, malvado y bruto alrededor. Y no lo olviden. Pero si Mario escucha que fuimos pateados fuera de nuestro castillo, mi reputación se arruinará. Incluso yo tengo un imágenes que proteger, ¿saben? Vamos a enseñarles quién es el jefe aquí alrededor. Parece que ya se le diezmaron las tropas. Como que ya se echaron el plato y... Y algunos huyeron, desertaron. ¿Qué está pasando? Una estrella cayó en la montaña y... Y atrapó a unos niños adentro. Para hacer las cosas peores. Algunos hombres están atorados también. Ayúdalos, por favor, Mario. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Sigue trabajando ahí arriba? Sí. Y también los hombres están por... Escarba, Escarba. Y sigue con el paso de ellos. Ok. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok, acá está otra. Creo que es Mamatopo. Los chicos están... Los hombres están trabajando por dentro. Yo estoy... Escarbando por fuera. Tenemos que ayudarlos. Ok. Algo pasó aquí. Vamos a ver. Oh, Dios. Espero que los niños estén bien. Yo sé cómo se siente... Estar así y no poder ayudar en nada. Es lo que le dije, pero... Pero yo he estado sintiendo algo diferente. Si fuera... Yo estaría sintiendo algo diferente si fuera ella. No parece haber manera de encontrar a los niños rápidamente este paso. ¿Ves? ¿Ves ahí arriba? Hay una entrada en las minas. Pero no podemos alcanzarla. Si tan solo ese amigo Mario estuviera aquí, podría alcanzar eso y llegar a un latido de corazón. Hablando del diablo. Seré un tío de Goomba si ese no es él en carne y hueso. Mario, eres una salvavidas. ¿Has oído las noticias? Sí, las he oído. ¿Podrías ayudarnos a rescatarlos? Claro que sí. Gracias, Mario. Hay una entrada ahí arriba. Súbete en nuestros hombros. Esperemos que el equipo nuevo nos ayude a derrotar a los enemigos. Bien, estos parecen Buzzi Beatles, pero... ¿Cómo se llaman? Magmites. Oh, oh, creo que no cambié los, los, las armas. Cometí un pequeño herrero. Creo que nomás compré armaduras. Vámonos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué rayo! ¡Oh, va, esto no es así! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué hace? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! No voy a estresar a todos, creo. Bueno, muy bien. Nada mal, nada mal, ¿eh? Ahí está. Un enigma. Aquí creo que vamos a llegar, en este nivel vamos a llegar bien alto de nivel. Ah, que está bloqueada la salida, vamos a ver. Oye, ¿has oído? Hay objetos raros en las minas. Voy a encontrarlos y voy a venderlos en el pueblo. Ah, estoy aquí por dinero. Crítico. Materialista. Sangrón. No es cualquier enclenque. Ven aquí, velita. Que tú también, cucarachón. Oh, eso está interesante. Ven aquí, velita. No es cualquier cosa. Si, está bien. P 강te. Hay que decirle. Tienes que cobre. No, no. Tienes que cobre. No. Tienes que cobre. No, no. No, no, no. Estamos haciendo limpiadero, chicos, del área para que quede. Esa técnica está en Chile, vamos a hacer que aproveche. Vamos, amigos, ahora sí, vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver qué hay acá. Mario, ¿has venido a ayudarnos? Un problema es que es camino cerrado y necesitamos una bomba para destrozar todo esto. ¿Crees que puedes encontrarla? Ok, vamos a ver si la podemos encontrar. Wow, es un largo espacio. Quédense bien, vamos a tratar de salir de aquí. Un. 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 desastrosos estos ahorita los vamos a poner en su lugar para que se les quite si ven acá vamos a tratar de recarar va a ser cuando agarramos al croco tomate la raterón no puede ser estos se escapan y se pierden solo espera que te encuentren tal vez no ahora, tal vez no mañana, pero un día viene acá tu asqueroso es un rayo directo y es caótico, muy buen ataque vamos a aumentar el hp que es lo que me está pidiendo más que lo aumente espera que te atrape otra vez, tal vez no ahora, acá dice lo mismo y lo mismo el llorón si, si lo roto lo requieres en igual es el llorón esto va a ser feo para ese croco te agarré te agarré no hay no hay no hay no hay ¿Qué se rolió? Un zoom, boost, 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 a buys down the roof. Un zoom super jump. Es que de vuelta, se tienen que derribar primero, ¡pum!, inquieto todos los objetos. Y luego contra malo, en las muelas. Pero suelen hacer así los criminales. Se dan contra los más débiles porque no pueden contra los más fuertes. No sé si llamarlo estrategia o que... Chomp y sus para lanzar objetos. ¿Qué le vas a prender a mí? Bueno, completado, ahora tenemos la bombita que necesitamos. Nos dieron todo y el dinero y hasta un objeto que necesitamos para ir a rescatar a los pequeñines. Vamos a que abran. ¿Qué? ¿Una estrella? Probablemente están allá adentro. Gracias, un millón, Mario. Vamos a... vamos a ir a ver... ¿Qué? Oh... Está bien, creo que... Ya se van a enterrar... Se pueden enterrar los niños. Bueno, estoy contando contigo. Encuentro los niños, ¿escuchaste? Muchas gracias, Mario. No, no, no. No. Pausa, no. ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Uy! Vamos a destrozar a todos estos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy rapidito, así que nos traigo, ¿no? Los nivelitos como que empiezan a... A ver qué más pueden encontrar aquí. Se me hace que ya tengo como que el dinero a tope, ¿no? No quiero... Ahí, ahí, pero bueno... ¡Híjoles! Bueno... Vamos a destrozar todos estos men... ... 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